La palabra el Presidente de Uruguay, don José Mujica. Señor Presidente, tenga usted nuestro agradecimiento y a través de usted su pueblo, por las condiciones que ya han dado en este evento y el que culminó ayer por el esfuerzo notorio que ha hecho Chile que lo realza. Es obvio que acompañamos el homenaje a los compañeros presidentes con los cuales, algunos de los cuales hemos conocido y conocemos intensamente. Lula, nuestro vecino, viejo luchador, Chávez, el hermano que ha sembrado la solidaridad como nunca habíamos visto en la historia de América Latina, con la única gran excepción de esa masiva siembra de médicos que ha hecho Cuba a lo largo de mucho tiempo en condiciones difíciles. que ha hecho Cuba a lo largo de mucho tiempo creo que estos homenajes son a lo mejor de nosotros mismos. Pero me quiero detener en dos o tres cosas nada más. En realidad, por la unidad y el acercamiento de América ha habido muchísimos luchadores a lo largo de los ciento cincuenta y pico de años. Poderosos intelectuales en América Latina. Muchas voces, muchos intentos, no los voy a recordar, porque llevaría mucho tiempo. Pero francamente, la sensación que tengo de lo que se está viviendo hoy no tiene antecedentes en la historia de América Latina. Y no creo que sea mérito nuestro. Por supuesto, que la peripecia personal las inclinaciones de los hombres, el peso de figuras como Chávez, la larga prédica de Fidel, la conformación de esa cultura, los dolores de nuestra historia. Simón Bolívar, todo ese acervo cultural, por supuesto que está. pero pienso que este clima que estamos viviendo de gente que piensa muy distinto y sin embargo se da cuenta que tenemos que andar juntos, nunca se vio en la historia de nuestra América. y creo que esto es una consecuencia de la época que nos toca vivir. Los hombres somos funcionales al tiempo y al desarrollo y al impacto colosal de la fuerza productiva que están transformando este mundo. ayer nos decían somos un tercio de la humanidad, del PBI, de la humanidad. Tantos miles, tantas personas y yo pensaba para mis adentro. pero hay otro tercio este tercio que está acá tiene como 60 parlamentos, 60 y pico de gobierno, miles de sistemas empresariales de empresas y allá enfrente está emergiendo en Oriente otro tercio viejo y pico de la humanidad que tiene una unidad de comando. que se mueve. El mundo se está organizando nos guste o no nos guste en gigantescas unidades y creo que eso anuncia seguramente más adelante un grado de unidad del mundo que no podemos ni siquiera soñar los hijos del Estado Nacional. ¿Por qué? Porque está cambiando el desarrollo de la fuerza productiva el impacto tecnológico la ciencia y a la larga se va a transformar la cultura no está a la vuelta de la esquina yo no lo voy a ver pero se está moviendo es incuestionable y creo y creo que esto responde a una colectiva y creciente adaptación a las transformaciones que nos ponen porque acá no nos unimos solo por Bolívar o por Martí nos está hoy empujando el susto la necesidad de defendernos todos instintivamente tenemos conciencia de que para ser fuertes nos tenemos que juntar y para que nuestros derechos pesen necesitamos andar juntos y que cuantos más nos dividamos más débiles vamos a ser y más gobernados desde afuera el rescate de nuestros propios intereses nos está obligando a pasar por encima de nuestras diferencias lo que ayer nos atomizó el mercado mundial porque nuestra independencia se dio en el momento que se empezaba a construir el mercado mundial y cada puerto importante de esta América terminó construyendo un país hoy estamos en otro mundo estamos entrando en otro mundo está la revolución de la informática y todas las revoluciones pero apenas estamos entrando en ese tiempo de la mano viene la revolución de la biología que va a ser la más impactante que podamos concebir cuando el hombre se acerca a las claves de Dios y empieza a transformar la vida y tenemos enormes desafíos por todas partes bueno pienso que este cambio un cambio verdaderamente cultural se lo decía Raúl anoche porque coño es muy fácil estar de acuerdo más o menos con el que uno ha andado de acuerdo toda la vida la cuestión que antes no nos podíamos ni sentar y ahora estamos dispuestos a cargar cada cual con la mochila de su diferencia y andar juntos y esto no se dio en la historia de nuestra América y esto no pasa porque porque no está entre nosotros el patrón del norte es que estamos empezando a ser patrones de nosotros mismos y estamos intentando agarrar fuerza para construir un diálogo de igual a igual con cualquiera en el mundo por eso es un momento muy peculiar muy particular y yo quiero llamar la atención porque una cosa es las cosas que se dan y otras cosas las que la conciencia cementa ahora hay que ponerle cultura la otra cosa en la que me quería detener en la importancia de la enseñanza me quiero detener porque este tema hay que profundizarlo la enseñanza empieza en el útero si no hay una batalla colosal en los primeros 6, 7 años de la vida todo lo que intentemos después está condicionado hoy sabemos que hay cosas que antes no sabíamos y esto significa que hay que volver a la madre y hay que volver a la familia pero hay que volver no por razones tradicionales o instintivas sino por la ley fundamental de cómo funcionamos los primates que tenemos una característica que no podemos prescindir de la madre que es en definitiva la primera maestra formadora y el primer instrumento de educación y creo que hay un enriedo bárbaro en esto no me puedo extender porque no tenemos tiempo pero vale la pena gastar mucho tiempo y pensar en estas cosas el papel de la política con la mujer pero no como se plantea igualdad de derechos todo eso eso es obvio el problema que tiene la mujer la clave de la vida humana y nunca se nos ocurrió jubilar a la mujer que tiene 3, 4 hijos y atiende 3, 4 hijos y resaltarlo como la cosa más importante que hay arriba del planeta la enorme función de ser madre y de estar comprometida con eso pero eso necesita un acervo cultural y una formación los médicos de mi país descubrieron que la teta es una cosa bárbara ahora estamos de vuelta hemos descubierto el agujero del mate hemos descubierto que la naturaleza sabe hacer las cosas en fin y la enseñanza viene de la mano de la cultura y las mujeres son las transmisiones de cultura pero como vivimos en una sociedad de carácter capitalista y determinada en su rumbo por los vaivenes de mercado nuestra cultura es funcional a las necesidades del mercado y no necesariamente funcional a las necesidades de la vida voy a poner ejemplos para entender más claro en la india hay un tabú que no se matan las vacas puede parecer para los ganaderos una especie de atraso no se matan las vacas jóvenes se consumen las vacas viejas que se mueren se comen los cadáveres pero el hecho glorioso de no matar a la vaca es lo que le garantizó la india el chorrito de proteína animal que si no cuando venían las hambrunas hubieran desaparecido las vacas y hubiera condenado enormemente ese pueblo el tabú cultural fue funcional en el largo plazo a los intereses de la vida y todas las viejas culturas están llenas de estas cosas y es nuestra ignorancia a veces que nos hace perder pero este aquí que la cultura contemporánea no es funcional a la vida entonces que nuestros gurises de entrada derrochen que dejen la canilla abierta y se vaya al agua que no apaguen la luz que rompan las cosas que tiren por la calle todo eso es funcional al mercado no es funcional a la vida después queremos cuidar el medio ambiente pero no educamos al pichón desde abajo tratando de crear una cultura que ampare y defienda la vida por lo menos en mi país en mi sociedad hay cosas que parecen pavadas que se dan como tácita y nada es tácito aquí nuestra cultura está embebida de lo que le conviene a la acumulación de carácter capitalista todo es negocio entonces la enseñanza y la construcción de una cultura en el marco de la enseñanza para amparar y defender la vida me parece que es una de las claves que nosotros como agenda tendremos que discutir con un sentido parturiento y hacia adelante no le robo más tiempo gracias ¿dónde está en el distrito? aplausos aplausos aplausos